Dura defensa de Vicky Dávila a Paloma Valencia ante el, ¿por qué me pegas?, de su hija. Los que militamos, al lado del presidente Uribe, no somos un grupo de criminales y de bandidos, como lo han sugerido, no solamente grosera, sino ilegalmente en este congreso. La periodista tuvo fuertes calificativos luego del reclamo que la niña le hizo a la senadora del Centro Democrático en plena charla sobre el maltrato infantil. La particular situación se presentó cuando la congresista participaba en un encuentro virtual al que fue invitada y en el que expuso su postura en contra de la violencia hacia los menores de edad. El que quiera seguirle pegando, quien pueda, pégale. Yo lo invitaría a que más bien considere formas de educación distintas, respetuosas del niño, que generen en ellos valores y convicciones en torno a lo que está bien y lo que está mal, y no simplemente obedecer las normas porque nos da miedo que nos pegue. En ese momento, Amapola, hija de Paloma Valencia, interrumpió a su madre para quejarse ante ella con la frase, ¿Entonces por qué me pegas? De inmediato, la integrante del Centro Democrático le respondió, yo no te pego. Yo lo invitaría a que más bien considere formas de educación distintas, respetuosas del niño, que generen en ellos valores y convicciones en torno a lo que está bien y lo que está mal, y no simplemente obedecer las normas porque nos da miedo que nos pegue. Porque parte de la razón, Melqui, por la que los colombianos no cumplimos la ley, y usted lo ve en las encuestas que se hacen... ¿Entonces por qué tú me pegas? Yo no te pego. Somos gentes de bien, que hemos defendido la democracia y la libertad, que creemos en los principios fundadores de esta república, que logró su independencia con Simón Bolívar. El momento quedó grabado en video, y se volvió viral en las redes sociales, donde fue utilizado para todo tipo de burlas e incluso para críticas contra la senadora. ¿Qué busca este proyecto? Un mensaje, señor presidente, que es urgente para Colombia, y es que cese el maltrato de los niños. Porque parte de la razón, Melqui, por la que los colombianos no cumplimos la ley, y usted lo ve en las encuestas que se hacen... Porque tú me pegas. Porque tú me pegas. Fue por ello que la periodista Vicky Dávila tomó partido asegurando que lo dicho por la niña fue una travesura y atacó a los contradictores de Valencia. Es ridículo y hasta malvado utilizar contra la senadora Paloma Valencia la pilatuna de su hija, Trinó inicialmente. No hables algo. Pues no depende de factores de los congresistas. No, no se va a oír, estoy haciéndome para allá. De los congresistas... Anapola, porque estoy trabajando. De los expertos alguno, algún pronunciamiento en torno a lo que eso significa en términos de la representación... Pero todo no paró ahí, ya que después escribió que la peculiar situación no debe ser vista con malos ojos. Porque así como Bolívar salió de Bogotá, vituperado y amenazado por quienes habían crecido en las esferas de libertad que el propio Bolívar construyó, La historia se encargó de relevar el peso específico del héroe en bronce, como lo tendrá en el futuro Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia. Amapola es una niña despierta y ha estado presente en muchas horas de trabajo de su mamá. Mejor sonrían y llénense de ternura, concluyó. A continuación, el mensaje publicado por la periodista. Pues no depende de factores de los congresistas. No, no se va a oír, porque estoy haciendo, voy para allá. De los congresistas... Amapola, porque estoy trabajando. De los expertos alguno, algún pronunciamiento en torno a lo que eso significa en términos de la represión. Pero tampoco deben sentirse desamparados los colombianos. El que quiera seguirle pegando, quien pueda, péguenle. Yo lo invitaría a que más bien considere formas de educación distintas, respetuosas del niño, que generen en ellos valores y convicciones en torno a lo que está bien y lo que está mal. Y no simplemente obedecer las normas porque nos da miedo que nos peguen. Porque parte de la razón, Melky, por la que los colombianos no cumplimos la ley, y usted lo ve en las encuestas que se hacen. Entonces, doctor, que eso me pega. Yo no te pego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!